¿Y dónde será que voy a encontrar las respuestas? Estarán en un libro que yo no conozco que nadie me presta ¿Y dónde se encuentran? Estiendo frases al revés o en videos de internet ¿Y dónde será que se encuentran? Tendré que hacerme vieja, tendré que crecer Tendré que morirme un día para entender Que al final se encuentra Tendré que morirme un día para entender Que al final se encuentra en un libro que yo no conozco que nadie me presta Se encuentra en un libro que yo no conozco que nadie me presta Se encuentra en un libro que yo no conozco que nadie me presta Tendré que morirme un día en un libro que yo no conozco que nadie me presta